Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de EATV. Tras el verano hemos vuelto con las pilas cargadas y con un montón de novedades. A partir de ahora podréis descargaros los programas en vuestro ordenador o iPod, comentarlos, compartirlos con vuestros amigos, informaros sobre los días de emisión y contenidos de cada nuevo programa, registraros para obtener más información sobre los últimos lanzamientos de EA. Todo esto y mucho más lo iréis descubriendo en EATV.es. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Bienvenidos un día más a EATV. Los géneros evolucionan y hoy vamos a enseñaros hasta dónde pueden llegar. Vamos a ir al espacio, a Venezuela, a tu casa, al campo y a boxear. ¿Te parece increíble? Pues aquí lo tienes. EATV te va a cortar la respiración. Te ofrecemos un gran número de primicias. La primera, la presentación de Spore, el videojuego más esperado de los últimos tiempos y la entrevista en exclusiva con el padre de la criatura, Will Wright. Después veremos lo último en juegos de acción, Mercenaries 2. También te mostraremos las novedades que nos traen los Sims. La nueva edición de Tiger Woods y la diversión del boxeo de Facebreaker. ¿Se puede dar más? Os aseguramos que no. Damas y caballeros, EATV tiene hoy un gran honor. Vamos a conocer en persona a Will Wright, el creador de los Sims y de Spore, la última genialidad hecha videojuego. ¿Queréis saber cómo piensa el genio? En unos segundos lo sabréis. Hay algunos videojuegos que marcan un antes y un después, como Spore, lo último en videojuegos evolutivos. Con Spore controladas la evolución de una especie desde su etapa más primitiva como ser unicelular hasta lanzarse a la conquista de la galaxia. Spore abarca desde el comecocos hasta la estrategia, sin olvidarse de las peleas puras y duras. La evolución de una especie en cinco fases que nos permiten personalizar el juego hasta el último detalle y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Buena prueba de ello es el éxito que ha tenido su creador de criaturas. En sólo 18 días ya se habían creado más especies de las que hay sobre la Tierra. Ha llegado el momento. Estamos cara a cara con el hombre que ha revolucionado el mundo de los videojuegos. O mejor deberíamos decir evolucionado. Hola Will. ¿Cuál es tu parte favorita de Spore? Creo que mi parte favorita es crear las criaturas. Otorgar las habilidades y ver inmediatamente los resultados es la auténtica magia del juego. Mi nivel favorito es el espacio porque ofrece muchas posibilidades. ¿Habéis tenido que desechar ideas a la hora de crear el videojuego? Pocas. Descartamos algunas ideas como las civilizaciones subacuáticas. El diseño 3D resultaba problemático, así que lo llevamos a tierra firme. ¿Es Spore el videojuego con el que siempre has soñado? Creo que cualquier juego en el que trabajas es con el que sueñas. He estado trabajando en Spore desde hace mucho tiempo, 7 años. Es el juego con el que soñaba cuando trabajaba en los Sims. ¿Qué detalles de Spore son los que más te gustan? Creo que hay mucho humor, sobre todo en la fase tribal. Cada fase tiene cosas divertidas por descubrir y cada nivel puede jugarse de muchas formas. Spore toca muchos géneros. ¿Cómo podríamos clasificarlo? ¿Qué clase de juego es? Spore trata de creatividad. A niveles muy diferentes, desde pequeñas criaturitas hasta planetas enteros. Si tuviera que clasificarlo, lo llamaría juego creativo. ¿Cuánto cuesta la vida en un conflicto armado? ¿Quieres vender tu pistola al mejor postor? ¿Quieres ponerte en la piel de un mercenario? Conviértete en todo un profesional con Mercenaris 2. Ya es hora de que el pueblo venezolano deje de pagar la codicia de intereses extranjeros. Nunca más haremos que todos pomen caro nuestro petróleo. Venezuela es el escenario en el que se desarrolla la acción trepidante de Mercenaris 2, World in Flames. Un explosivo videojuego de mundo abierto en el que el propio jugador marca los límites. Mercenaris 2 pone a tu disposición la más avanzada maquinaria militar para desenvolverte en una Venezuela virtual en la que todo puede ser comprado, robado o destruido. Me encanta esta parte. Toneladas de armas, ataques aéreos, vehículos sorprendentes y un innovador modo cooperativo multijugador que permite compartir online todo el contenido de este juego épico en el que podrás destruir absolutamente todo lo que veas. Dale nueva vida a tus Sims. Consígueles algo de compañía. Mete mascotas en su casa en Nintendo DS y haz que compartan piso en PC. Nuevos aires para esta franquicia superventas. Los Sims no paran de sorprendernos. Ahora nos proponen dos nuevas entregas en las que podrás llevar mucho más lejos la historia de estos personajes que han revolucionado la manera de entender los videojuegos. Los Sims 2, vecinos y mascotas, nos proponen un nuevo y divertido reto. Compartir nuestro espacio con una simpática mascota. Los usuarios de Nintendo DS podrán disfrutar, entre otras sorpresas, de un editor de personajes realmente completo que nos permite personalizar nuestro animal hasta el último detalle. Desde la raza hasta las manchas del pelaje o el tamaño del hocico. Y para los usuarios de PC, llega una de las expansiones más esperadas. Los Sims 2 comparten piso. Un nuevo barrio, Calabella Dona, es el escenario de esta nueva propuesta en la que tus Sims compartirán su espacio con nuevos compañeros. Deja la acción, la adrenalina y el destino de la galaxia a un lado. Te ofrecemos la oportunidad de encontrar algo de tranquilidad en tu vida, así como de mejorar tu swing. Y todo, de la mano de un maestro, Tiger Woods. ¿Quieres convertirte en el mejor golfista de todos los tiempos? Tiger Woods PGA Tour 09 es tu juego. La emoción está servida en esta nueva entrega del mejor juego de golf de la historia. Ahora tienes un poderoso aliado para batir a los mejores profesionales del golf. Hank Haney, el entrenador personal de Tiger Woods. Él estará contigo desde el principio para evaluar tus habilidades, mejorarlas y darte consejos en cada hoyo mientras vas subiendo posiciones hasta ganar la FedExCup. ¿Quién ha dicho que el boxeo es algo serio? Os mostramos en riguridad exclusiva Facebreaker, la nueva forma de entender el mundo pugilístico. La próxima vez que vea a Rocky, será con otros ojos. Con Facebreaker Rompecaras tienes la puerta abierta a la cara más divertida del boxeo. En Facebreaker contamos con un divertido elenco de personajes que van desde el torero español hasta el rambo casero pasando por un brujo africano. Y si ninguno de estos personajes te convence, puedes diseñar tu propio boxeador y hasta puedes ponerle tu cara digitalizada. No hay reglas, no hay límites a tu imaginación. La diversión está garantizada en este juego de boxeo en el que no importa la categoría, el peso o el sexo, solo las ganas de pelear. Tanta novedad, tanto glamour, tanto juego de primera me han dejado exhausta. Necesito recuperar fuerzas. Es cierto, necesitamos al menos dos semanas para entrenarnos. Se acerca el mayor reto deportivo de este año, el FIFA 2009. Hasta entonces, nuestras manos seguirán pegadas a nuestras consolas. Porque solo jugando mucho podemos ofreceros un programa mejor. Pero no os preocupéis, solo jugaremos a videojuegos buenos, los mejores. Los que nos tiene preparados EA. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!